Entonces, cuando esto pasa, el rabino, quizás el rabino más importante de la historia, quizás, uno de los cinco más importantes de la historia, Rabia Akiva, ¿verdad? Apoya a Barcojoa. Dice, Barcojoa es el Mashiach. Ahora, ¿cuál es el profile de Barcojoa? ¿Qué Nisim hizo Barcojoa? ¿Se abrió el cielo o no se abrió el cielo? Ah, eso es para la segunda llegada de Yeshua. ¿Se abrió el cielo? ¿Qué Nisim hizo Barcojoa? Le ganó la guerra, le ganó la guerra de Hashem, ¿entendrías? El Hashem y Javot Hashem, era descendiente de David Amélez. ¿Qué otro no se hizo? ¿Hizo Tejea Tametín? No, no hizo Tejea Tametín. No hizo Tejea Tametín. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pasó? No, no lo construyó el tiempo. Todavía no lo hizo. Un cierto tipo de soberanía. Empezó a dar un cierto tipo de soberanía a Israel. Un principio de soberanía. Pero no lo logró. Déjame un momentito a ver qué encuentro aquí. ¿Dónde dicen? ¿Dónde le hablan sobre esto? Un segundo. Este... Ok, 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 ok. Veanle a lealdad ja. Escuchen bien. Debe leer. Ali a lealdad ja. Que explica bien. No pienses. Shamele HaMashiach. Que el rey, el nuevo rey, que va a venir, el líder. Era rey con... Con este... Con corona, con... Creo que todavía no... No era rey. Entienden que... No era rey así como coronado. No se sentaba en un trono. Veanle a lealdad ja. Medeja HaMashiach. Salih la azot o totum o fetim. No pienses que el Mashiach... Para ser Mashiach tiene que hacer milagros. Eso es... Yeshu. Los panes, todas esas cosas. Los pescados. Omejadesh debarín baolam omejayé metim. O que tiene que hacer algún... Algún acto sobrenatural. O... Le ajayot metim. No quiere decir que... No es que... No está creciendo de Tejéatrón. Dice que específicamente el Mashiach, para ser Mashiach, no tiene que... Le ajayot metim. Eso fue Yeshu que hizo Tejéat metim. Ok. Le ajayot se bat barimailo. En alabarkach. No es así. Y ahora le voy a decir. Usharer había kibá. Había kibá. Chacham gadol mi chachmé Mishnah haya. El chacham más grande... De la tiempo de la Mishnah. De huayá. Y él era... No sé que la... El barcoch va a menos. Y él era como... El principal... Supporter. Escudero. Escudero. Ok. No sé si era escudero que llevaba eso, pero... El principal... ¿Cómo se dice el suporter? El que apoya. El que apoya. El principal... El que apoyaba... Ahí. El que dijo. El que iba a decir. El que dijo. La fe. Y rabí AKI. El que iba a decir. El que iba a hacer. El que iba a hacer. El que iba a haber. hasta que falleció fue matado 135 fue matado una vez que murió se dio cuenta que no era él porque si yo pienso que Mashiach es alguien que ya murió 100% y ellos y los jajamim no le pidieron ni ot ni mofet no le pidieron ningún milagro para para presentar sus credenciales de Mashiach lo ven ahora o no lo ven ahora entienden porque dije que están dadas las condiciones para que vengan Mashiach, pero nunca aparezca oh se envió el cielo ahí está Jerusalem se envió el cielo ahí está cayendo viene con una escalerita que está bajando por ahí es algo un poquito más real como Barcofá y como ahora como ahora, ahora están dadas las condiciones ¿por qué? porque tenemos 48% de Israel de los judíos están acá ahora estamos llegando al 50% en cualquier momento ahí va a empezar a ser Rom Am Israel está llegando a cualquier momento tenemos que hacer otro ok entonces lo que dije ¿no? ya estamos llegando ahí la mayoría